La última entrega del telescopio espacial James Webb nos ha regalado unas fotos de los anillos de Urano que son simplemente impresionantes. Imagina esto, a pesar de que conocemos a Urano desde hace siglos, los anillos que lo rodean nunca se habían visto tan nítidos como ahora, y es gracias a la potencia del James Webb. La reciente imagen proporcionada por la NASA no solo muestra los anillos, sino que también algunas de las lunas que dan vueltas alrededor de Urano, como Oberon, Titania, Umbriel, Julieta, Rosalinda, Puck, Belinda, Desdemona, Miranda o Blanca. Un auténtico despliegue celestial. Pero aquí no acaba todo. El James Webb nos ha revelado algo increíble en la atmósfera de Urano, la iluminación de sus polos. Debido a que Urano rota en un ángulo loco de 98 grados, experimenta estaciones extremas, y un año aquí equivale a 8 años en la Tierra. Esto significa que sus inviernos son prácticamente eternos, con el Sol solo brillando sobre la mitad del planeta durante un cuarto de siglo terrestre. Esta imagen no solo nos deja sin aliento al ver Urano y su entorno como nunca antes, sino que la información capturada por el James Webb podría ser oro para futuras misiones hacia nuestro distante vecino.